Te presentamos Rewance, una nueva plataforma de gamificación que revolucionará la relación actual entre marcas y consumidores. A través de una app gratuita al estilo Pokémon, convertimos marcas en objeto de deseo, siendo el usuario quien las persigue y captura por las calles de todo el país. Las marcas participan aportando sus regalos, generando con ello leads de una calidad muy superior a otros medios convencionales, por engagement, aspiracionalidad, exposición y deseo. Una nueva experiencia marca consumidor en un entorno lúdico y no intrusivo. Bienvenido a Rewance, un nuevo canal de comunicación. ¡Empieza la caza! Esta es Gusta. Gusta, cansada de ir siempre de casa a la peluquería, de la peluquería al mercado y del mercado a casa, decidió cambiar el rumbo de su vida. Justa fue probando cosas nuevas hasta que descubrió que tenía la destreza y el talento necesarios para convertirse en una auténtica caza recompensas. Así que se descargó Rewance, la aplicación móvil con la que puedes cazar premios de las marcas que más te gustan mientras te mueves. Para guiarte, Rewance te geolocaliza y te muestra los premios que tienes cerca. Tienes miles esperándote. Elige tu recompensa y sigue las indicaciones que la aplicación te da, tal y como está haciendo Justa. Avanza sigilosamente, un poquito más y… Haz como Justa. Descárgate Rewance y empieza la caza. Indímono, Silencio y empieza la caza.